El momento ya llegó de separarnos en silencio el corazón dice y suspira vaya con Dios mi vida vaya con Dios mi amor las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen vaya con Dios mi vida vaya con Dios mi amor adonde vayas tú y oiré contigo en sueños junto a ti siempre estaré mi voz escucharás dulce amor mío pensando como yo estaré su volver no siempre a ver la alborada de despertar feliz de esperar si en tu corazón yo voy vaya con Dios mi vida vaya con Dios mi amor vaya con Dios mi vida vaya con Dios mi vida 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 si mi vida